Un año de la tragedia del Chapecoense, el Club de Brasil. Se acuerdan, el avión de la empresa boliviana AMIA, que cayó por falta de combustible cerca de Medellín, en Colombia. Murieron 71 personas. El Club del Sur de Brasil hoy los recordó. Hace un año, el Chapecoense se convirtió por motivos no deseados en el equipo con más hinchas del mundo. La tragedia aérea en la que murió la casi totalidad del plantel, a las puertas de una final de Copa Sudamericana, generó la solidaridad aún de aquellos que desconocían la existencia del modesto equipo de Santa Catarina. Los meses siguientes, con el dolor a cuestas y un equipo totalmente diezmado, el Chapecoense debió afrontar competencias internacionales para las cuales sus nuevos y jóvenes jugadores no estaban preparados. Ahora, un año después, el equipo inscribe nuevamente su nombre en las competencias en homenaje a las víctimas de aquel fatídico 28 de noviembre. Las pericias posteriores dieron cuenta que el vuelo que había partido de Brasil se había quedado sin combustible poco antes de llegar a Medellín, donde el equipo debía disputar la final de ida de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. Los cuerpos de las 71 víctimas llegaron el 3 de diciembre a Chapecó y fueron velados ante miles de personas en el Estadio Arena Condá del Club. En las últimas horas, el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Freddy Larrea, confirmó que la justicia concedió la ampliación del plazo investigativo, teniendo en cuenta la complejidad del caso, pues involucra a tres países, Brasil, Bolivia y Colombia. Dentro de las investigaciones que se efectúan en Bolivia, fueron detenidos el director de la AMIA, Gustavo Vargas Gamboa, y el ex supervisor de Tránsito Aéreo de la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea en Santa Cruz, Jones Miguel Teodovic.